Bienvenido en todo el norte chicos para el Perú y el mundo, la artista que está traspasando fronteras sin límites, está con usted, con mucho cariño, Adelir llamados a Bruselas Swing, acompañado por Roberto Amado Bávila, el maestro de los maestros, el macho, de esta manera, dice así. Creí llamando, ya no iba a llorar, por lo contrario, voy llorando más. Creí llamando, ya no iba a llorar, por lo contrario, voy llorando más. Río Churentito, déjame pasar, voy a visitar a mi nuevo amor. Río Churentito, déjame pasar, voy a visitar a mi dulce amor. Recorriendo costas, sierras y selvas, señoras y señores, para todo el Perú y el mundo, a Leitis, a Banda, Sabrosura y el Solín, avanzando, humildemente, sencillamente, con toda la perseverancia. Así se canta nuestra música peruana. Corazocito, ya no sufras más, calma tus venas, quede tus dolores. Corazocito, ya no sufras más, calma tus venas, quede tus dolores. Corazocito, ya no sufras más, calma tus venas, quede tus dolores. Quizás algún día tengas que dejar tu también llorando otro corazón. Quizás algún día tengas que dejar tu también llorando otro corazón. Hay chorines son de mi vida, solo a ti te quiero yo Cuando tú vuelvas a mis brazos, que dichosos viviremos Caja también son de mi vida, solo a ti te quiero yo Cuando tú vuelvas a mis brazos, que dichosos viviremos Una vez más, Alejandro Trabán y Roberto Mado Ávila Para todos ustedes Con cariño, claro que sí, para tu departamento de Marancas Guaraz, Caraz, Caruaz, Caixón de Conchupo, Caixón de Guayas Pisco Bamba, Poma Bamba, Guayabamba, toda esa gente maravillosa de todo el Perú ¡Kongerillo! ¡Besto! ¡Así! ¡Vamos, Roberto, Mado Ávila! ¡Lo vengamos con los maestros! Ciebra la dimensión, subí desde el bidón Mosquita y Flanquia, Guanteíra, Dolor Y nos vamos con Barranca, con Marta y Zogamarra Zígarón Y para toda la familia Ávila Zígarón